Frida, me llamo Frida. Ah, ¿con qué le tienes miedo a la oscuridad, no? No, antes, cuando era más chico. Antes, claro. ¿Y a qué más le tenías miedo? Antes. ¿Y tú qué? ¿No le tenías miedo a nada? Cuando iba en primero, le tenía miedo a los borrachos y a los robachicos. Sí, y también a las arañas y a los cara de niño. Cuando me iba a dormir, siempre creía que me iba a caer una araña en la cabeza. Qué tontos, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué tocaste? Yo nada. ¿Tú? Yo tampoco. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? ¿De dónde viene? Mira. ¡Una araña gigante! ¡Córrele, vámonos! No, ya sé. Vamos a buscar los palos para defendernos. Sí, por ahí están. Yo busco los palos. Y tú, entreténla. Pero, ¿qué le digo? No sé. Cántale algo. Bueno. Un elefante se balancea de sobra la tela de una araña. Ay, no le gusta. No le gusta. Vixi, vixi araña subió a su tela araña. No le gusta. Che, araña. Pasa con esos palos. No los encuentro. Sigue entreteniéndola. Funcionó. Funcionó. Apúrate. Aquí están. Al ataque. Al ataque. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? No sé. Desapareció. Vamos a buscarla. ¿A quién buscan? A una araña. Una araña. ¿Y cómo era? Enorme. Como de cuatro metros. Una araña de cuatro metros. Oigan, niños. Si les hacen mal la bebida, ya no tomen. ¿Quieren un traguito? No, gracias, señor. ¿Qué tienes ahí? ¿Dónde? Ahí. Dámelo. Es mío. No, señor. Está confundido. Yo no tengo nada suyo. Sí, pequeño ladrón. Tú me lo robaste. Me las pagarás. Me las pagarás. Ladrón. Corre, corre. ¿Qué pasa, niños? ¿Qué sucede? Nos persigue un borracho. Tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Ya están a salvo. Es un borracho. Está escondido. Sí, dice que yo le robé algo. Ya, tranquilos. Yo los voy a proteger. Tomen un dulce. Ya, ya pasó. Pero es que ahí viene. Sí, por ahí. Ya, ya. Será mejor que no los vean. ¿Se quieren esconder? Sí, sí. Métense en este costal. ¿Qué? Aquí estarán seguros. Métense al costal. Que se metan en este costal. ¡Corre! Métense al costal. Sí, sí. Estadio.